¿Quieres sacarte el permiso de conducir? Pues ahora es tu oportunidad. Permisos de moto, coche, camión, cursos CAP en formación inicial y continua. Además, también tenemos cursos de manipulador de alimentos y prácticas de reciclaje. Y si necesitas un seguro, tenemos seguros de auto, moto, ciclo, motor, vida, hogar, responsabilidad civil, comercios, con la agente auxiliar Elvira Guardia de la Corridoría de Seguros Rodríguez y Alconchel. Trabajamos con las mejores aseguradoras del mercado y con los mejores precios. Estamos en la Avenida Andalucía, local 24A, edificio Castillejos. Teléfonos 956-6275-71, 660-8405-55 y 675-93-0933. Pásate y te informamos sin compromiso en tu autoescuela de confianza. Autoescuela Cárdenas te ofrece Tarifa Noticias. Saludos, buenas noches y bienvenidos a nuestro Tarifa Noticias de hoy miércoles 16 de marzo. Bueno, ya es tiempo de la información local, así que comenzamos. Nos detenemos en primer lugar en valorar cómo Tarifa se prepara ya para afrontar la temporada turística. A reflejo de ello es el número de personas inscritas en Fomento para recibir clases sobre manipulación de alimentos. Fomento responde y anuncia hoy que ampliará los cursos para dar respuesta a tal demanda. Sobre ello hablaremos en tan solo unos minutos los que dura la emisión de la publicidad que nos acompaña cada día en Tarifa Noticias. Sigan con nosotros, volvemos enseguida. En Rosa Gabriel cambiamos para seguir ofreciéndote lo mejor. En ropa de hogar, ropa para mujer, ropa interior, hostelería, puericultura. Estas son nuestras novedades de esta semana. Porque en Rosa Gabriel amar es nuestra razón de ser. Te esperamos en nuestra tienda del mercado de abastos en nuestro horario habitual de lunes a sábado por la mañana y también martes y jueves por la tarde y las 24 horas del día en nuestra página web www.rosagabriel.com ¿Cansado de tener que salir fuera para comprar productos para tu mascota? Ya en Tarifa la primera tienda dedicada a tus mascotas. Alimentación, accesorios, ropa, confort, higiene y mucho más. Pet Shop Tarifa. Somos distribuidores únicos en Tarifa de piensos Gosby y Cotecnica. La mejor dieta mediterránea con solo ingredientes naturales. Alimenta a tu mascota con productos de calidad al mejor precio. Tu fiel amigo te lo agradecerá. Además, si no puedes venir, te llevamos tu compra a casa gratis para compras superiores a 30 euros. Nos encontramos en calle San José 21, junto a los pabellones. Teléfono 956 90 76 39. Síguenos en Facebook. Los más bellos conjuntos y pulseras de oro para comuniones los tienes en Villatoro con un descuento del 20% hasta el 8 de abril de 2016. Además, disponemos de relojes Marea desde 9,95 euros y grandes descuentos en todas nuestras marcas de relojes. Como siempre en Villatoro, seleccionamos para ti los más bellos artículos de joyería en oro y plata. Y las últimas novedades de 1 de 50. Luxenter, Nieza. Tu joyería en Tarifa, Villatoro. Estamos en la avenida Andalucía 28. Teléfono 956 68 04 73. La exclusividad y la elegancia tiene un nombre. Villatoro. Parafarmacia Centro Terapéutico y Dietético Juan Quintero. Tratamiento del dolor, estados de ansiedad, control de apetito, diagnóstico por iridología. También en nuestra parafarmacia podrá encontrar todo lo que necesita para una vida sana y natural. Los miércoles consulta dietética con la nutricionista Azucena Ortega. Para Farmacia Centro Terapéutico y Dietético Juan Quintero. Estamos en Batalla del Salado número 64. Teléfono 655 05 9482. Hay una alternativa natural y profesional para sus problemas de salud. Y tras los anuncios publicitarios, ahora sí, comenzamos de lleno ya con nuestro Tarifa Noticias. Antes, repasamos los titulares esos que nos van a acompañar en la jornada de hoy. 25 desempleados han seguido hoy un curso de manipulador de alimentos, reclamado como formación esencial para acceder al sector turístico. Fomento aspira a impulsar nuevas iniciativas ya que la demanda de inscritos asciende a 60 solicitudes. Después de una década captando paisajes y retratos tras el objetivo de su cámara, Juan José Quintero Díaz se lanza a su primera exposición individual. Una selección de 45 fotografías del joven tarifeño estarán expuestas desde el viernes y hasta el 28 de marzo en la cárcel real. El piloto tarifeño Pedro Herrera Luque vuelve al circuito andaluz de motocross. Tras dos primeras carreras de la categoría élite, el tarifeño es ya octavo de la clasificación andaluza. Y ahora sí, comenzamos. La Delegación de Fomento promueve un curso de formación en manipulación de alimentos en respuesta a una demanda muy alta de la población tarifeña. Ha comenzado hoy y de esta formación gratuita se han beneficiado 25 personas. El gobierno, esta concejalía en cuestión, estudia la posibilidad de ampliarlo para dar respuesta así al resto de solicitudes. Con esto se pone de manifiesto que el sector servicios es motor económico en tarifa y que son muchos los que ya se preparan para afrontar la temporada. Es la presentación del curso de manipulador de alimentos que ha comenzado a impartirse hoy en la Casa de la Cultura. Los concejales Antonio Cádiz y Fran Terán, junto a la técnico de fomento, se dirigían a los asistentes. Son 25 participantes. Ellos son beneficiarios de una formación gratuita, la convenida por la Delegación de Fomento con la empresa Davo Consulting. Pero la demanda ha sido alta, hasta 60 personas inscritas para este tipo de formación. Desde esta delegación municipal se quiere dar respuesta a todas ellas y se estudia una ampliación. El colectivo de desempleados es una prioridad para nosotros desde el área de fomento. Y consideramos que la demanda que existe en tarifa, lo que precisamente requiere es que se den títulos como este, que es manipulador de alimentos y que lo piden en todos los establecimientos. La empresa Davo Consulting nos ha ofrecido 25 títulos gratuitos de manipulador de alimentos y hemos visto que la demanda ha sido bastante grande. De hecho, los inscritos han sido 60 personas, aunque el curso estaba dirigido a 25. Por ello, vamos a intentar repetir, reeditar el curso y que se lo ofrezca al resto de personas que han quedado fuera. Estos cursos en el sector privado le costarían bastante caros a los usuarios. Sin embargo, nosotros, con el poderío que tiene un ayuntamiento, podemos conseguir que estén a bastante más bajo precio, incluso que nosotros asumamos los costes para que sea gratuito para el sector de los desempleados. El sector servicios es, sin duda, un motor económico y el Gobierno municipal quiere, por ello, cubrir toda la demanda. Davo Consulting está asentada en la comarca. Su trayectoria y la experiencia demostrada han merecido la atención de la administración local. Sobre todo, la empresa Davo Consulting, hoy Grupo Davo, lo que quiere, sobre todo, ya que está implantada la zona en los conceptos de formación, tanto en todo lo concerniente a educación alimentaria, sanitaria, protección de datos, riesgos laborales, en todos estos sentidos estamos implantados en la zona. Al estar implantada en la zona, lo que queremos también es desarrollar, darle a los parados algo por nuestra parte, de que también el ayuntamiento pueda nutrirse sin coste adicional de lo que nosotros estamos preparados. La empresa nuestra está implantada hoy en día en toda España, pero nuestro leitmotiv, sobre todo, es Andalucía y lo que queremos es dar todo nuestro conocimiento al público. El biólogo Jordi Pérez es el monitor encargado de trasladar conceptos básicos sobre protocolos sanitarios en la hostelería. Un curso básico sobre manipulador de alimentos y tema de la nueva normativa de gestión de alérgenos, para que ellos tengan conocimiento a la hora de aplicarlo en el sector que vayan a trabajar, ya sea hostelería o comercio o a lo mejor si hay venta ambulante, que no lo sabemos, pero que también tienen que tenerlo, el carnet de manipulador. Entonces, estas nociones básicas para que sepan de los peligros que tiene el tema de manipulación de alimentos, cómo conservar los alimentos, los distintos planes generales de higiene que hay que forman parte de la empresa, y nociones en cuanto a alérgenos, pues saber qué es un alérgeno, qué provoca, y el nuevo reglamento europeo que salió en el 2000... hace dos años más o menos, se transpuso a la legislación española en el 2015. La jornada formativa ha sido en la Casa de la Cultura. En la Delegación Municipal de Fomento tienen toda la información al respecto de esta y otro tipo de ofertas formativas, becas y bolsas de empleo. Una adaptación musical del cuento de los hermanos Grimm, Hansel y Gretel, ha centrado hoy la atención de los escolares de la educación infantil del Colegio Nuestra Señora de la Luz. El grupo de teatro Crea Más, que estuvo en tarifa el verano pasado, ha repetido propuesta en una cita que se enmarca en la agenda ofertada por la Delegación Municipal de Educación a los colegios. Tienen tres, cuatro y cinco años y han llenado las primeras butacas del Teatro Alameda. Salir del ámbito habitual de las aulas es toda una novedad. Máxime cuando la oferta es entretenimiento con un clásico de la literatura infantil revisado para la ocasión. Es el caso de este musical basado en el cuento de Hansel y Gretel. La danza y la narración se combinaban así hoy en el Teatro Alameda. Llevaban al público infantil por la historia de los pobres hijos de un leñador asediados por una insensible madrastra y encerrados por una pérfida bruja. Estas piedras vivían que estén en una misma vida. Me las regaló mi viaje a la turista. Gracias a ellas hago lo que quiero con mi familia. Porque la familia es muy importante. No creáis que lo hago por deshacerme de ellos. Nada, nada, nada. Solo de sacar la pata estoy viendo de todos. ¿Queréis una demostración de su poder? ¡Sí! ¡Llegó! Música y narración han conducido al público más pequeño por la historia de los hermanos Grimm. Música y narración han conducido al público más pequeño por la historia de los hermanos Grimm. La compañía malagueña Crea Más ya estuvo en los escenarios locales el pasado verano. Esta vez su presencia se enmarca en la programación de la oferta educativa y ha supuesto reducciones en el precio de entrada al espectáculo. Seguimos del uso seguro de las redes sociales entre los adolescentes a los sonidos sanadores de los cuencos, campanas tibetanas y otros instrumentos de metal o la propia voz humana son las propuestas más inmediatas de la comisión KC Tarifa para los próximos días. Ambas tienen entrada libre para todos los interesados. Serán profesionales de la mediación social y de las nuevas tecnologías ligados a la Asociación de Género y Diversidad Funcional quienes estarán mañana en el Salón de Actos del Colegio Guzmán el Bueno. Desde distintas perspectivas se hablará de cómo favorecer un uso seguro de las redes sociales, los principales delitos cometidos al amparo de las tecnologías y las señales que se pueden interpretar en el entorno del adolescente como signos de que algo va mal. Se contará con la presencia de expertos en trabajo social y mediación como Blanca Pérez, Visitación Cruces y Juan Tellez, especialistas a la par en gestión de comunidades virtuales. La propuesta llega a Tarifa con el impulso de la Diputación de Cádiz y Ajediz, una asociación sin ánimo de lucro que trabaja en la provincia la perspectiva de género y la atención a diferentes colectivos. La cita con entrada libre para todos los interesados será en el Colegio Guzmán el Bueno, mañana jueves 17 de marzo, a partir de las 7 de la tarde. En otra línea diferente, Cazetarifa, en colaboración con la Delegación de Cultura, propone un taller práctico sobre sonidos sanadores. Las vibraciones de objetos como los cuencos o campanas tibetanas serán parte del contenido de una exhibición ofrecida por la especialista Amaya Ortiz y el terapeuta Juan José Relinque. La cita es el viernes 18 de marzo, a partir de las 6 y media de la tarde en la Iglesia de Santa María, con entrada libre para todos los interesados. Miguel Hernández y Rubén Darío son dos autores de entre los varios escogidos por Cazetarifa para celebrar el Día de la Poesía, el próximo 21 de marzo. Nosotros volvemos a hacer una incursión en este proyecto que culminará en el mismo Día de la Poesía, el próximo 21 de marzo, con el recital poético previsto en el Teatro Alameda para la 1 de la tarde. Nos sumamos así a las muestras de poesía que la emisora municipal de Radio Tarifa emite en Horas Punta y en colaboración con Cazetarifa. Miguel Hernández sigue siendo una referencia por su gran inteligencia. De familia humilde, el valenciano, nacido en el año 10, no encontró fronteras para el conocimiento. Ávido lector de clásicos, sus primeros frutos creativos aparecen en el año 1930 y así comienza una andadura que termina con su establecimiento en Madrid en el año 36. El autor no encontró descanso en su pluma. Siendo preso de guerra, escribió Romancero de ausencia. Murió enfermo entre rejas. Las cebollas escarchas, cerrada y pobre, escarchas de tus días y de mis noches, hambre y cebolla, hielo negro y escarcha, grande y redonda. En la cuna del hambre mi niño estaba, con sangre de cebolla se amamantaba, pero tu sangre escarchada de azúcar, cebolla y hambre. Una mujer morena, resuelta en luna, se derrama en hilo a hilo sobre la cuna. Ríete, niño, que te traiga la luna cuanto es preciso. Tu risa me hace libre, me pone alas, soledades me quitas, cárcel me arranca, boca que vuela, corazón que en tus labios relampaguea. Es tu risa la espada más victoriosa, vencedor de las flores y las alondras, rival del sol, por venir de mis huesos y de mi amor. Desperté de ser niño, nunca despierte. Triste llevo la boca, ríete siempre, siempre en la cuna, defendiendo la risa, pluma por pluma. Al octavo mes ríes con cinco azares, con cinco diminutas ferocidades, con cinco dientes como cinco jazmines adolescentes. Frontera de los besos será mañana, cuando en la dentadura sientas un arma, sientas un fuego, correr diente abajo, buscando el centro. Vuela niño en la doble luna del pecho, el triste de cebolla y tú satisfecho, no te derrumbe, no sepas lo que pasa ni lo que ocurre. El nicaragüense Rubén Darío, nacido en el año 1867, ha sido referencia constante en los últimos meses por la conmemoración del centenario de su muerte en el pasado mes de febrero. El periplo del autor se vio influenciado por su estancia en Europa, en Francia especialmente. Es referente del modernismo y su poesía alcanzó tanta proyección como su carrera como diplomático. La fuente. Joven, te ofrezco el don de esta copa de plata para que un día puedas colmar la sed ardiente, la sed que con su fuego más que la muerte mata. Más debes abrevarte tan solo en una fuente. Otra agua que la suya tendrá que ser tingrata, busca su oculto origen en la gruta viviente, donde la interna música de su cristal desata junto al árbol que llora y la roca que siente. Guíete el misterioso eco de su murmullo, asciende por los riscos, áspero del orgullo, baja por la constancia y desciende al abismo, cuya entrada sombría guardan siete panteras. Son los siete pecados, las siete bestias fieras. Llena la copa y bebe, la fuente está en ti mismo. Radio Tarifa emite desde las once de la mañana y cada hora apunta una selección de obras de varios autores poetas. Cace Tarifa anuncia la jornada especial del próximo 21 de marzo, Día de la Poesía. Lleva diez años tras el objetivo de su cámara reflex y pensó que ya era el momento de exponer. Les hablamos del joven tarifeño Juanjo Quintero, quien ofrece una selección de sus obras fotográficas en la cárcel real a partir del viernes por la tarde. Paisajes extraordinarios captados en Tarifa con ojo de artista y primerísimos planos de animales cogidos por sorpresa. Juanjo Quintero se confiesa atrapado en el universo de la imagen y su óptica no tiene límites. Lo comprobamos en la siguiente información. Primeros planos como este denotan un claro amor a la naturaleza y eso es lo que consigue este fotógrafo con el objetivo de su reflex, atraparla, hacer la suya. Esta que vemos es una lagartija balear y es otra demostración de que es un gran observador, incluso fuera de los ámbitos geográficos más inmediatos. Miles de imágenes digitales han sido revisadas por Juanjo Quintero para seleccionar sus 45 mejores fotos, las que colgarán de este edificio la cárcel real a partir del viernes próximo. Hasta el día 28 la sala municipal estará abierta para mostrar paisajes espectaculares, tema escogido por este autor que llega a la fotografía con espíritu aventurero y pasión sincera. Empezaba haciendo fotos de animales, me cogía la cámara y me iba a la galeta, fotos de las aves marinas y poco a poco te va picando el gusanillo, te mete en foro, empieza a ver fotos y te pregunta cómo se hacen, qué te gustaría hacerlas. A mí me llamaban mucho la atención las de larga exposición, el movimiento del agua y poco a poco te va metiendo más. Es como querer castar la naturaleza lo más parecida a la realidad posible, llevarte en la casa pero que sea más fiel, la imagen más fiel a lo que tú estabas viendo. Eso es lo que yo intento en la foto mía. Yo en el momento que estoy viviendo intento castarlo para tenerlo de recuerdo. Y bueno, nos comentabas, Juanjo, también que la naturaleza viva, digamos los paisajes son ahora tu prioridad, pero no dijiste que no al retrato, ¿verdad? Hubo un tiempo que también el retrato te gustó. Hoy me gusta mucho también, el retrato me encanta, castar también momentos, una mirada, pero claro, lo que es la exposición la he querido centrar más en lo que me gusta de verdad, que es el paisaje y la naturaleza. Tampoco quería ya meter tanta variedad de fotografías para hacer una exposición que fuera como un monográfico también de naturaleza y paisaje. Huye de tratamientos posteriores y prefiere ser sorprendido por la imagen. Utiliza filtros en recurrentes para cada momento real, pero pensado. Yo hace un tiempo que estoy usando filtros, para filtros degradados, inversos, ND, para lo que tú dices, para lograr los efectos que puede lograr luego en la edición, hacerlo directamente ya sobre la imagen. Y luego lo que hago básicamente es un revelado de contraste, nitidez y poco más. Eso te ayuda a sorprenderte tú mismo, ¿no? Tío, hay veces que sí, que hace la foto y a lo mejor es una foto de un minuto y está la cámara recobrando todos los datos y hasta que no aparece en la pantalla no sabe lo que ha hecho. A veces te lleva a una sorpresa que te gusta y otras veces tiene que intentar hacer otra que no te ha gustado la que ha salido. ¿Y qué esperas de la fotografía? ¿Qué piensas que puede seguir dándote la fotografía? Aparte de la satisfacción inmediata, me imagino. Sí, sobre todo eso. El sentirme para mí es una manera de relajarme, de coger la cámara, me voy solo al campo y quitarte el estrés también diario de los problemas que pueda tener. Sobre todo eso, tampoco le pido mucho más ahora mismo. Evasión en la naturaleza viva, eso es lo que encuentra parapetado tras el objetivo de su cámara. Descubrirlo será más fácil durante esta Semana Santa gracias a su exposición. La inauguración oficial de la misma es, como hemos anunciado antes, para la tarde de este viernes a las 7. La televisión municipal también es vía para canalizar mensajes que redunden en el bienestar de todos. En la convivencia vecinal, las campañas institucionales tienen ese cometido. Nosotros hoy retomamos la iniciada ayer mismo sobre la responsabilidad que supone la tenencia de mascotas. Este que van a ver es un mensaje propuesto por el área de comunicación e imagen del Ayuntamiento de Tarifa. ¡Qué asco! Esto es un campo de minas. Va, que lo recoja el barrendero que pa' eso cobra. ¡Recógeme, puerco! No seáis malos y no me dejéis en el suelo para que me pisen. Por favor, mi lugar es la basura o la papelera y así seré una caca feliz. Tutorial para recoger el excremento de tu perro. Hasta nosotros podemos hacerlo. Paso 1. Separar la bolsa del rollo. Paso 2. Introducir la mano en la bolsa. Paso 3. Recoger el excremento. Paso 4. Dar la vuelta a la bolsa y depositarla en la papelera. Recoge los excrementos de tu mascota. Tu ciudad te lo agradecerá. Más coco y menos caca. Presume de ciudad. Es un mensaje del excelentísimo Ayuntamiento de Tarifa. Hacemos hoy eco también de las advertencias habituales en vísperas de la celebración de Semana Santa. Las que se hacen desde la policía local para anunciar probables restricciones de tráfico por el casco histórico y también para evitar aparcamientos indebidos. Es necesario estar alerta de la cartelería que se hará notar durante estas fechas. Por otro lado, también recordamos sobre repartos de túnicas en el Santo Sepulcro y en el Nazareno. Todo está contenido en la siguiente información. La policía local anuncia que con motivo de las celebraciones de Semana Santa, el casco histórico de Tarifa se verá afectado por restricciones en el tráfico de vehículos. Comenzarán el mismo sábado, día 19 de marzo, y será necesario estar atentos a las nuevas señalizaciones. Y es que estas restricciones también se extienden a las zonas de aparcamiento habitual. Los desfiles procesionales llevarán a despejar determinadas vías céntricas para propiciar el tránsito normal de los pasos de iglesia. También aquí será especialmente necesario prestar atención a la cartelería coyuntural propia de las fechas. Desde el Santo Sepulcro se sigue recordando hoy que están inmersos en el reparto de túnicas y papeletas de sitio. Lo estarán hasta el día 23 de marzo, en el cuadro de la Semana Santa. La actividad se concentra entre las 5 y media de la tarde y las 8 de la noche, de lunes a viernes. Recuerdan también que la sede está en la barriada Jesús Nazareno, bloque 3, en un local comercial. El reparto de vestiduras se hace a la vez que el de papeletas de sitio y el precio para los hermanos es de 5 euros, siendo de 10 para el personal ajeno a esta cofradía. Por cierto, que este desfile, así como el del Jueves Santo, se distingue por la presencia de mujeres de mantilla. La cofradía deja claro que deben ser mayores de 16 años y que deben acudir con mantilla negra. Tarifa, sus opciones para el avistamiento de aves desde emplazamientos como Monte Cazalla o el seguimiento de mamíferos, están en la agenda de la Feria de la Naturaleza que mañana comienza en Huerta Grande. La tercera edición de esta muestra de turismo y patrimonio natural se prolongará hasta el domingo día 20 de marzo con conferencias, talleres y expositores para redescubrir el estrecho y su potencialidad. Ornitólogos de prestigio como Manuel Fernández Cruz, biólogos marinos, fotógrafos de la naturaleza y expertos en la vida natural del estrecho de Gibraltar participan en la tercera edición de la Feria de la Naturaleza que se celebra el próximo fin de semana. Organizada por la Fundación Migres en Huerta Grande, la feria llega cargada de citas de interés para los naturalistas. La evolución del buitre leonado en el campo de Gibraltar, el seguimiento de migraciones en el Mar Negro o las técnicas de la fotografía de la naturaleza serán algunos de los temas que se abordarán el viernes 18 de marzo. Juan de Lama, director del Parque Natural del Estrecho, moderará en una tertulia que pondrá el cierre a la primera jornada. Para el sábado se espera un taller de iniciación a la fotografía. A las 10 de la mañana, desde el puerto de Tarifa, saldrá una embarcación de la Fundación FIM para quienes quieran navegar y observar cetáceos en el estrecho de Gibraltar. Y a las 12 horas, técnicos de migre guiarán en una sesión de avistamiento de aves. La tercera edición incluye la participación de expertos como José Carlos Ires, coordinador de SEO Sevilla y ornitólogo invidente. O Ruth Esteban, bióloga del grupo Circe, que hablará sobre las orcas en el estrecho de Gibraltar. En Crónica de Deportes hablamos hoy del piloto tarifeño Pedro Herrera Luque. Y es que después de estar dos años sin competir, vuelve a los circuitos del motocross andaluz. En la serie Élite, Herrera Luque disputó una última cita el pasado fin de semana en Albox, Almería. Y lo cierto es que está teniendo un buen inicio de temporada. El tarifeño está entre los 10 primeros y tiene serias aspiraciones de subirse a un podio que ya conoce. Ha estado dos años sin tomar partido en la competición activa y se le notan las ganas de volver a los circuitos. El que fuera podio del motocross andaluz durante temporada sucesiva, vuelve al motocross con ganas y espíritus renovados. Pedro Herrera Luque ha dado satisfacciones a la afición de toda la comarca con su título de Andalucía y el subcampeonato regional. Una prueba que ya ha retomado con dos carreras disputadas hasta el momento. La primera se celebró en Morón, Sevilla. Y el tarifeño quedó séptimo en la primera manga, pero un fallo en la moto le impidió acabar la segunda vuelta. La más reciente se disputó en Albox, Almería, con un séptimo y un sexto mejor tiempo para el tarifeño. El tarifeño es octavo en la clasificación provisional con 50 puntos. La próxima cita competitiva no será hasta el 8 de mayo en Casares. Ilusionado tras retomar su afición en los circuitos, el piloto hablaba así de sus aspiraciones. Pedro Herrera vuelve al escenario, vuelve a correr, vuelve a competir. ¿Después de cuánto tiempo? Después de dos años parado he decidido volver otra vez porque esto es lo que me gusta y es muy difícil de dejarlo. Ya está, paso de la moto, paso de entrenar. Es una cosa que si la lleva adentro al final acaba volviendo. ¿Ya han empezado las competiciones? Sí, ya es la segunda carrera que es este fin de semana. No he empezado como me gustaría empezar, que también se nota. Está parado tanto tiempo, se nota que no tiene ritmo de carrera. Todos mis compañeros han seguido corriendo y eso se nota. Esta última ha sido en Almería, en Alboz y la próxima es en mayo en Casares. Está aquí cerca, es un circuito que más o menos lo conozco, que suelo ir a entrenar allí y que me gusta. A pesar del parón que ahora se abre en el circuito, Herrera Luque ya está preparándose para la tercera carrera. Será el próximo 8 de mayo en Casares. Ahora tenemos casi dos meses hasta esta carrera que intentaré ir todo lo que pueda allí a entrenar. Después de estos dos años, ¿la moto es la misma o cambiaste de moto? No, he cambiado de moto, de marca, ahora corro con KTM. Es una moto que han cambiado mucho, es una moto buena y la verdad que estoy contento con ella. Es un deporte que es caro, porque tiene que comprar una moto, la vestimenta y muchas cosas después de la moto que hay que usarle. Tiene patrocinadores, pero claro, los patrocinadores te ayudan un poquito. Claro, los patrocinadores que tengo me ayudan a cubrir los gastos, a lo mejor del desplazamiento, de algunas inscripciones, pero esto es un deporte muy caro y la ayuda que tengo es poca, mínima. Tú, en los años anteriores, has llegado a ser campeón de Andalucía, a sus campeonatos. ¿Cómo te ves tú en esta nueva competición este año? Bueno, pues ya, como te he dicho antes, no he empezado como me gustaría empezar. Sé que puedo estar ahí delante otra vez, porque lo he echado y puedo estar de nuevo. Pero ya te digo que tienen que pasar carreras para que vuelva a estar como estaba antes. Muchos entrenos, esto es un deporte muy sacrificado y si lo dejas y estás parado durante dos años, luego te cuesta otra vez volver a empezar. No es fácil. Pues nada, enhorabuena por estar de nuevo aquí y bienvenido. Y mucho alzaberte, de nuevo, porque hay que tenerla. Muchas gracias. En su nueva singladura, Luque compite con una máquina de la firma, KTM, valorada en cerca de 10.000 euros. Confía en que la suerte le acompañe de nuevo. De su parte, el trabajo y la constancia no faltarán. En la pizarra informativa encuentran otros datos de interés, como la previsión del tiempo para mañana jueves y el número obtenido, por ejemplo, en el sorteo del 11. Nuestra pizarra informativa a continuación. Media Factoring les ofrece la pizarra. La pizarra informativa. Cielos nublados, en especial a partir de la tarde, aunque sin riesgo de precipitaciones. Es lo que prevé la Agencia Estatal de Metrología para mañana jueves en la zona del Estrecho. El viento soplará moderado a flojo de poniente con rachas que bajarán de intensidad por la tarde. Se espera que pasen de 15 a 5 kilómetros por hora. Les ofrecemos ahora el horario de las mareas, el número premiado en el cupón de la ONCE y la farmacia de guardia. ¡Gracias! 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 Media Factoring les ofrece la pizarra informativa. La instantánea de hoy es de Manuel González Luque y es presentada por él como otro anuncio de la primavera cercana. El autor quiere reflejar la nueva estación a través de la quietud que enseña la fotografía, serenidad y plenitud en uno de los lugares más reconocidos por los tarifeños. Muchísimas gracias por esta participación al amigo Manolo. Sigan haciendo las suyas, enviando las suyas a través de nuestro correo electrónico rtvtarifasrobahotmail.com Después de nuestra instantánea de hoy, repasamos los titulares que nos acompañaron en nuestro Tarifa Noticias de hoy. 25 desempleados han seguido hoy un curso de manipulador de alimentos, reclamado como formación esencial para acceder al sector turístico. Fomento aspira a impulsar nuevas iniciativas ya que la demanda de inscritos asciende a 60 solicitudes. Después de una década captando paisajes y retratos tras el objetivo de su cámara, Juan José Quintero Díaz se lanza a su primera exposición individual. Una selección de 45 fotografías del joven tarifeño estarán expuestas desde el viernes y hasta el 28 de marzo en la Cárcel Real. El piloto tarifeño Pedro Herrera Luque vuelve al circuito andaluz de motocross. Tras dos primeras carreras de la categoría élite, el tarifeño es ya octavo de la clasificación andaluza. Pues bien, hasta aquí todo lo que teníamos que contarles en la jornada de hoy miércoles 16 de marzo. Nosotros nos vamos, finaliza nuestro Tarifa Noticias, pero la programación continúa. Sigan con nosotros, disfrutamos a continuación de lo ocurrido este pasado fin de semana en el paraje natural de Facinas, en el parque natural de los Alcornocales, donde hubo repoblación forestal también en este año 2016, gracias a Bosque Vivo. Nos quedamos con este reportaje y volveremos a estar con todos ustedes mañana mismo, a la misma hora aquí, con Tarifa Noticias. Sean felices, buenas noches y hasta mañana. Adiós. ¡Gracias! 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 Gracias.